Por vencimiento de términos fue dejado en libertad José Gregorio Torrejano Gutiérrez, más conocido como El Enano, señalado de ser el responsable del asesinato de Luis Carlos Rada Gutiérrez, asesinado de varios impactos con arma de fuego en un lavadero de carros ubicado en la avenida Los Militares de Valledupar. La decisión fue emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías, luego de haber transcurrido 120 días sin que se inicie el juicio, según informó Duvalier Ortiz, defensor de Torrejano Gutiérrez. Como se recordará el prestamista Luis Carlos Rada Gutiérrez, fue asesinado cuando esperaba que le entregaran su automóvil que estaban lavando. El homicida llegó y le disparó en el cuello dejándolo sin vida en el sitio. Alias El Enano presuntamente quedó registrado en cámaras de seguridad del establecimiento comercial donde ocurrió el crimen, por lo que fue capturado casi de inmediato por la Policía Nacional. Por este asesinato también son procesados José David Escobar Olmos, quienes enfrentan cargos por homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego. Luis Carlos Rada era oriundo de Fundación Magdalena y tenía una ruta de préstamo de dinero a través de los Gota a Gota. En el mes de julio del 2000 había sufrido otro atentado en el barrio San Bernardo, en Fundación, recibiendo nueve impactos de arma de fuego, motivo por el cual se trasladó a Valledupar para resguardarse. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de seis meses y el GPS te lo prestamos en comodato, instalado con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Valledupar o nuestra cuenta Instagram arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web www.gpsalarmacayj.com. Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.